En este 2024, así será la celebración del Corpus Christi, la festividad más representativa del municipio de Suchiapa. Los preparativos ya empezaron desde hace algunas semanas y este domingo 26 de mayo tendrá lugar el Domingo del Padre Eterno, en donde se da inicio con la vestidura tradicional de los personajes, así como los ensayos finales tanto de la música como de la danza. El martes 28 de mayo se realizará el anuncio o inicio de la festividad de Corpus Christi, por la madrugada, teniendo lugar el recorrido del Tigre Nambuscelli. Al mediodía será la topada del Santísimo, por la tarde será la salida del Rey y las reinitas, para el recorrido y llevar al Santísimo a la casa del primer padrino. El miércoles 29 de mayo, por la tarde será la salida del Rey y las reinitas, y también la topada del Santísimo de la Iglesia de San Esteban Martín. Por la noche tendrá lugar la velación de los chamulas. El jueves 30 de mayo, día de Corpus Christi, a las 4 de la mañana, será el rompimiento y las oraciones por la madrugada, en la cofradía e Iglesia de San Esteban Martín. A las 9 de la mañana, será el inicio de la procesión, en honor al Santísimo Sacramento del altar. Las actividades se mantendrán hasta el 2 de junio, día en donde finaliza la celebración. En los días que tiene lugar la festividad, las y los habitantes de Suchiapa, se preparan para participar en las distintas danzas, ya que hacen promesas, hacia la vocación principal de esta celebración. Año con año, los lugareños, recuerdan y dan vida a la historia del inicio de esta celebración, en la que se puede observar, la mezcla de las culturas europea e indígena. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.